Los denominados Fortaleza permitieron desarticular 263 organizaciones delictivas durante 7 meses de trabajo, esto realizado el año anterior, el 2017. 1946 ciudadanos fueron detenidos para investigaciones. ¡Suscríbete al canal! La Comisión de 326 armas de fuego, 5.678 municiones, 1.400.000 dólares, 16.2 toneladas de droga, 18.000 galones de combustible, 376 vehículos, 96 motos, 23 toneladas de medicinas y una aeronave. De igual manera entregaron resultados en el combate a la Vigeato, recuperaron 124 semovientes, así como 20.000 galones de derribados de petróleo, embarcaciones y motores de borda. La mayoría de los operativos Fortaleza se enfocó en combatir el amplio espectro delictivo de asalto y robo en todas sus modalidades. Solo en los distritos de Quiti, Guayaquil se realizaron 104 eventos contra la delincuencia. Despliega acciones operativas a nivel nacional a través de las jefaturas de policía judicial, Interpol y el bloque de búsqueda. En los trabajos de los grupos de élite y de inteligencia también estuvieron provincias como el Oro, Manaví, Esmeraldas, Carchi, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, Azuay e Imbabura. Según las autoridades del Ministerio del Interior, las operaciones contra el crimen organizado este 2018 se denominarán impacto y mega impacto. En Quiti informó Iván Casamen.